Hola, bienvenido a JAN Pro Limpieza Creta. El día de hoy vamos a realizar un proceso de desinfección en unas oficinas con tecnología EnvitalShip, que es un nebulizador electrostático. Eso significa que el desinfectante que vamos a rociar se va a pegar en las superficies de forma envolvente. Lo primero que se hace en un proceso de desinfección es delimitar el área que va a ser desinfectada. Nosotros vamos a desinfectar primero la zona que está atrás de nosotros. Siempre empezamos de la parte más lejana hacia la salida. También hay que poner un letrero donde se establezca qué es lo que se está haciendo. Este letrero lo pondremos para que sea fácil para cualquier usuario poder entender el proceso que realizamos y que se sienta tranquilo. El desinfectante que nosotros aplicamos es una solución de superoxidación. Es no tóxica, es biodegradable, tiene pH neutro y es no corrosiva. Por eso nuestro equipo de seguridad consiste en un respirador y unos lentes de seguridad, además del uniforme que ya traigo puesto. Es decir, sí, es un respirador. Entonces, es un respirador que se encuentra. Use un respirador. Es un respirador. Listo. Este cuarto ha quedado desinfectado. Mira cómo la superficie de esta mesa quedó cubierta con gotas. Son tan pequeñas que parece que no están ahí. Pero si movemos un poco, podrás notar justo ahí que está húmedo. Ahora se debe dejar reposar el desinfectante por al menos 15 minutos para que sea efectivo, matando todos los gérmenes en esta mesa. Nuestro proceso de desinfección también abarca áreas comunes, inclusive aquellas donde existen alimentos y bebidas. Por ejemplo, aquí. El desinfectante es no tóxico, así que a pesar de que pudiera caer en alguno de esos objetos, no hay nada que temer. Vamos a desinfectar esta sala de juntas. Después de cada junta, es importante limpiar la superficie de la mesa. Ahora la vamos a dejar preparada para el día de mañana. Vamos a dejar preparada para el día de mañana. Vamos a dejar preparada para el día de mañana. Como se pueden dar cuenta, existe una capa de desinfectante sobre esta mesa. Para terminar, llegamos a la recepción, que es el punto de entrada y de salida. Aquí vamos a desinfectar el mostrador, pero hoy vamos a usar una pequeña máquina electrostática de baterías. Espero que hayan disfrutado este proceso de desinfección, tanto como nosotros. Agradecemos a ADN Business Center por permitirnos hacer este proceso de desinfección en sus instalaciones. Visítenlos en Juriquilla. Es un ambiente de trabajo limpio y seguro.